Como parte de las actividades en el marco de la Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023, en la ciudad de Humán, se llevó a cabo la primera carrera de las industrias, que partió del campo deportivo Eliseo Gómez en punto de las 6.30 de la mañana. Se contó con las siguientes categorías, 5 kilómetros y 10 kilómetros, carrera de botargas, circuito para personas con discapacidad, caminata canina y caminata familiar en el que hubo 18 mil pesos en efectivo, para repartir entre los primeros lugares. El alcalde Gaspar Ventura mencionó que esta carrera es una oportunidad para que los trabajadores tengan un espacio de sana convivencia con sus familias y al mismo tiempo promover el deporte para una vida más saludable entre la población, ya que trabajando en equipo con el gobierno del estado, estamos cuidando la salud de las y los humanenses promoviendo la actividad física. ¡Gracias!